Gracias Doraemon por mostrarme las misiones evolutivas, que lo tienen aquí en pantalla, y lo vamos a explicar lo más rápido posible. Claramente dice, hay que hacernos con las armas mientras el Saiki lo lleva. Antes de que toque el suelo, por supuesto el Saiki suelte el arma, lo que tenemos que hacer es cogerlo en el acto, nada más, así de sencillo. De nivel 1 al 2 y de 2 al 3, esto es por el caso del podio. Para el caso de la misión de Teros, la evolutiva, tenemos que ganar partidas con leyendas que tengan 8 de fuerza o más. Creo que está de más decir que Teros es el ejemplo más claro de todos. Y aquí pueden ver en pantalla las otras leyendas que cumplen por si te aburres, cual es Minotauro. Bueno, tan sencillo de explicar las misiones evolutivas, no hay. Así que bueno, espero que les sirva. No olviden dejar su like y suscríbanse para ver más aquí en este canal. Les soy honesto, extraño cuando las misiones eran difíciles e interesantes. Sin nada más que decirles, adiós, hasta un próximo vídeo. ¡Gracias!